hola amigos y amigas sean bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy vamos a estar tratando el tema de cómo salvar o recuperar suculentas estas bellas plantas que son muy bellas pero también son bastante frágiles hay que tener mucho cuidado para que estén bellas así como esta que estás viendo aquí que está en muy buena condición esta es una echeveria muy bonita muy colorida estas están en buenas condiciones ya te voy a mostrar otras que están algo dañadas y el día de hoy vamos a hacer el procedimiento para poder recuperarlas y te voy a enseñar cómo cuidar tus suculentas así que quédate en este vídeo míralo hasta el final y suscríbete si aún no lo has hecho aquí estamos viendo otra echeveria esta ya es de otra variedad tiene un tono de color muy bonito me encanta esta así que esto lo vamos a lograr si pones tus suculentas al sol si le da bastante sol pues se van a poner bastante coloridas si la pones en la sombra pues los colores no van a ser tan llamativos como el de estas dos que acabamos de ver ahora te voy a mostrar las que están algo dañada esta es una echeveria también puedes observar que se le están cayendo las hojas esto es una señal de mucho riego pero en este caso no fue tanto porque yo la regué mucho sino porque está en un muy mal sustrato es bastante común que cuando hay demasiado riego cuando hay encharcamiento se pudra nuestras suculentas esto lo vamos a evitar con un buen sustrato y con un correcto riego en este caso esta calanchoe se pudrió puedes observar que el tallo está totalmente podrido pero las suculentas en general son plantas muy resistentes y podemos rescatarla incluso de las hojas podemos reproducirlas podemos obtener nuevas plantas así que no pasa nada estas plantas todavía podemos salvarlas y eso es lo que hoy te voy a mostrar para empezar podemos reproducir las hojas que se nos han caído siempre y cuando estas hojas no estén podridas ahorita te voy a mostrar brevemente cómo se hacen vamos a seleccionar las hojas que se hayan caído por exceso de riego o porque nuestra planta se esté pudriendo estas son las dos razones por la que tu suculenta puede botar sus hojas en este caso es por exceso de riego o por encharcamiento ya que el sustrato es muy malo y no drena muy bien el agua como puedes ver estas hojas tienen que estar enteras no nos sirven las hojas que se hayan quebrado tienen que ser hojas que estén enteras que se hayan desprendido directamente del tallo de la suculenta ahora lo que vamos a hacer es colocarlas en un recipiente con sustrato este sustrato debe ser un sustrato muy suelto no vayas a colocar un sustrato que sea demasiado duro que sea demasiado denso tiene que ser un sustrato muy suelto para que drene muy bien el agua y para que las raíces puedan penetrar muy fácilmente en él así que vamos a colocarlo dentro de unos días vas a notar que las hojas van a nacer pequeños brotes aquí los estás viendo hay algunas que yo ya días las tenía y otras que la estoy colocando hasta ahora pero como puedes ver van a nacer plantitas el consejo de esto es que lo coloques en semisombra no lo coloques nunca a donde le dé bastante la luz solar ni lo coloques en mucha sombra tiene que darle cierta claridad para que te puedan germinar ahora vamos a hablar de sustrato ya he quitado mi suculenta que tenía aquí y te estoy mostrando el sustrato es un mal sustrato puedes ver que es casi solamente tierra para que las suculentas puedan prosperar debes de proporcionar un sustrato que drene muy bien el agua yo esta suculenta la compré hace poco y la tengo hace como un mes y sólo la regué una vez y en esa vez fue suficiente para que se me pudiera o para que sus hojas se cayeran entonces pasó porque tenía un mal sustrato yo el sustrato que usualmente uso es acículas de pino con tierra negra pero también utilizo este otro que es tierra negra con acerrín el acerrín debe ser un acerrín seco sin compuestos químicos para que no pueda perjudicar las raíces de la planta el acerrín tiene la ventaja de que se descompone muy lentamente y hace que la tierra sea bastante suelta entonces al momento de regar no se pudre porque no hay encharcamiento que era lo que pasaba con el sustrato anterior que como sólo era tierra generaba mucho encharcamiento y aunque regamos poco pues se nos pudrió aquí lo que estamos haciendo es ya colocando nuestra suculenta si ves que alguna hoja nos estorba pues hay que quitarlas porque si las hojas están en contacto con la tierra pues se van a podrir es mejor retirarlas esta suculenta va a estar algo dañada porque le hemos quitado algunas hojas pero con el tiempo se va a recuperar va a tirar nuevas hojas y va a estar como nueva entonces es importante que cuides tus plantas para que no se nos vayan a podrir evitar lo que es el riego excesivo y tener un buen sustrato un buen sustrato es el que drena muy bien el agua y que evita el encharcamiento como puedes ver ya hemos terminado nuestra planta quedó perfectamente y sólo es cuestión de tiempo para que vuelva a estar bella como al inicio así como esta que la vamos a cambiar le vamos a cambiar también el sustrato porque es muy mal sustrato esta también la compré junto con la otra afortunadamente esta aún está bien está como puedes ver en perfectas condiciones pero si requiere un sustrato nuevo ahorita vamos a empezar a recuperar la otra planta que es una calanchoe como te mostré al inicio esta fue que se pudrió totalmente el sustrato ya no sirve las raíces seguramente están podridas así que vamos a desechar todo el sustrato vamos a cortar todas las partes que miremos podridas y rescatar solo la parte sana de la planta para eso vamos a cortar con un cuchillo o una tijera la herramienta que utilicemos debe estar totalmente desinfectada para desinfectarla la vamos a hacer con alcohol o con agua clorada en este caso yo utilicé agua clorada vamos a cortar las partes de la planta que aún está sana que no tengan hongos y vamos a desechar todo lo demás es importante que la herramienta esté totalmente limpia desinfectada y es importante que desechemos todo lo que está podido todo esto que ves aquí ya no sirve lo vamos a botar lo vamos a cambiar totalmente como puedes observar la pudrición inició seguramente en la tierra y fue subiendo hasta lo que es la planta lo mismo hubiera pasado en la suculenta anterior en la hecheveria que se empezaba a podrir por eso estaba botando las hojas y si no hubiéramos cambiado pues se hubiera terminado pudriendo y finalmente muriendo en este caso esta suculenta es bastante fuerte a pesar que a esta suculenta se le pudrió el tallo la mayor parte de la planta está en buenas condiciones entonces para poderla rescatar solo es necesario quitar todo lo que está podido ya sea hojas y también el tallo en este momento vamos a cortar el tallo te vuelvo a repetir es necesario que lo cortes con una herramienta que esté totalmente desinfectada porque si no lo que vas a hacer es pasarle el hongo a la parte que está sana y no es lo que queremos yo en este caso he desinfectado la navaja con agua clorada pero también lo puedes hacer con alcohol como puedes observar hemos cortado justo arriba de la pudrición asegurándonos que no quede nada que tenga pudrición el tallo está totalmente sano y vamos a dejar que esta herida que hemos hecho se cicatrice unos 3 4 o hasta 5 días dependiendo en qué condiciones está nuestra planta entre más tiempo mejor cuando ya la herida se haya cicatrizado se haya secado pues podemos sembrar antes no porque entonces se va a podrir las hojas sanas las podemos utilizar para que crezcan nuevas brotes pero si están podridas las vamos a desechar vamos a colocar estas plantas que hemos cortado en un lugar donde no le dé la luz del sol directamente la vamos a colocar en semisombra a continuación te voy a mostrar plantas que he recuperado ya vas a ver qué bonitas están de hecho una está a punto de florecer son estas que están aquí es un gractucedo y una esta pelia que se me estaban pudriendo hice el mismo procedimiento y como puedes ver han crecido bastante porque fue a fue ya hace bastante tiempo incluso la esta pelia me va a florecer ya te voy a mostrar el botón floral si tú cuidas tus plantas van a ponerse bonita van a crecer y pues te van a regalar hasta flores puedes observar aquí la esta pelia que tiene un botón floral bastante grande y acá te muestro otro que está más pequeño bueno si te ha parecido interesante este vídeo espero que le des like si tienes alguna duda comenta también espero que te suscribas nos vemos en la próxima